Gracias a los bogotanos porque su esfuerzo y buena energía en el día sin carro y sin moto evita la emisión de 8.500 toneladas de carbono. Este es un avance en el propósito de movernos sosteniblemente, mejorar el aire, cuidar nuestra ciudad y el planeta. Hoy es un gran respiro para el ambiente. Juntos cuidamos Bogotá.